Yo tranco la puerta y yo empiezo a orar, pero yo empiezo a orar por la sierva y todo era como en tiempo pasado. Como que ya la sierva terminó su carrera y ya le iban a entregar la corona de la vida. Y cuando yo oraba yo empecé a tener una visión y yo escuchaba los ángeles cantando. ¡Wow! ¡Qué bellas son! ¡Bellas palabras! Yo empecé a cantar este himno con los ángeles porque lo estaban cantando. Algo que me impresionó al momento porque yo dije ¡Wow! Pero como que un canto que es de la tierra y los ángeles los cantan. Hermano Andy, la sierva empezó en medio de la oración a hablar en lenguas, pero eran lenguas que yo podía interpretar. Y las lenguas que ella decía, he terminado mi carrera, he terminado mi carrera y solo a ti te doy la gloria. Y los ángeles de Dios me han venido a buscar y yo podía entender lo que esta mujer estaba diciendo en el espíritu. Dios se le bendiga y bienvenido a este su programa, Joven de Cristo. Un programa que trajo contenido edificante para cada una de sus vidas. En esta ocasión, a petición del público, muchas personas nos lo pidieron. Que traigamos la segunda parte acerca de un contenido que estuvimos realizando a través de hospital, de un hospital en específico. Compartiendo con un doctor, el doctor Santana, el cual nos acompaña hoy en cabina. Lo traemos a cabina y quisimos traerlo para que él siga contándonos acerca de sus experiencias. Pero antes de iniciar, vamos a invitarle a usted a que si no ha visto el primer video, la primera parte de este contenido, usted va allí y lo vea. Lo vamos a estar dejando ahí en el enlace, en la caja de los comentarios, para que usted vea la primera parte. Y usted sepa de lo que se trata, también a lo que vieron la primera parte, que tanto pidieron esta segunda parte. Yo sé que va a ser de bastante bendición. La primera parte estaba hablando y redactando acerca de lo que era la necesidad de los cristianos ir a los hospitales. Y las cosas que acontecían allí sobrenaturales. Las obras del reino de la tiniebla que allí acontecían. Cosas que muchos tal vez desconocían. Y hoy tenemos al doctor en cabina, lo trajimos a cabina. Yo quiero que él se presente y salude ese público fiel y bello. Bien, bien, buenas tardes. Dios le bendiga a todos y cada uno de los oyentes, cada uno de los que están en esta transmisión. Dios le bendiga de una manera en especial. En esta ocasión, nuevamente, doctor Jimmy Santana, siervo de Jesucristo. Estamos esta vez en cabina para dar continuidad a lo que se inició creyendo. De que hubo un despertar en el pueblo de Dios, hermano Andy. Me sentí muy, muy gozoso al ver la gran mayoría de comentarios positivos de personas que pedían la segunda parte. Sé que esto fue un impacto, un movimiento espiritual muy poderoso. Ya que no hacemos esto buscando ningún tipo de sonido, buscando like ni aprobación de hombre. Sino que es necesario que este evangelio también se predique a través de estos testimonios. Amén. Y es para nosotros más que un placer estar aquí en la cabina de Joven de Cristo, declarando que sea de bendición para cada uno de los oyentes. Gloria al Señor. Bueno, en muchas ocasiones nosotros hubiéramos invitado a nuestro hermano, doctor Jimmy Santana, aquí en la cabina. Pero esta es la ocasión que el Señor ha querido que él estuviera aquí o el tiempo en el cual Dios ha querido que él estuviera aquí. Y yo sé que va a ser de bastante bendición y de edificación para cada uno de ustedes. En el video pasado, mi hermano Santana, hablábamos acerca de aquellos eventos paranormales, espirituales o sobrenaturales que se daban en los hospitales. Tú que eres un experto en el área médica y también tienes tiempo en los caminos del Señor, puedes distinguir y discernir de las cosas que se mueven allí. Y tú nos contabas acerca de las experiencias que tú has tenido como médico y como hijo del Señor en aquellos lugares. Antes de darle continuidad a eso, yo quiero que tú me digas o le digas al pueblo que está ahí, al público que siempre está ahí en sintonía. Ese público que sigue esta plataforma. ¿Cuál es la necesidad o cuál es el papel principal de un hijo de Dios en los hospitales? O sea, estamos hablando de los doctores que son médicos, las enfermeras. ¿Cuál es la necesidad espiritual principal? Porque sabemos que hay doctores, médicos, enfermeras, farmacéuticos que ven este tipo de contenido. Yo sé que ellos a través de este contenido se van a activar en su área laboral. Bien, como se habló anteriormente en el video, el hijo de Dios que se preparó, ya sea en el campo de la medicina, de la enfermería, de farmacia, en sentido general, todo lo relacionado a la salud debe de ser un representante de Dios en su sitio de trabajo. Que toda su zona, toda su influencia gire en torno a lo que es la voluntad de Dios y que aparte de ser representante de Dios, porque tenemos casos de que muchos se dicen llamar representante de Dios, pero sus hechos niegan verdaderamente lo que testifican. Aparte de decir yo soy un representante, yo soy cristiano, yo soy hijo, que el testimonio, que la prioridad sea del Espíritu Santo, sobre todo en el lugar de trabajo. Sabemos que estos son tiempos finales, nosotros como hijos de Dios, pues somos evaluados en todo el sentido de la palabra, tanto en tu forma de trabajar en lo secular, pero también de cómo tú proyectas a Dios en tu trabajo. Y es necesario que el que está dentro de esto permita que sea el mismo Dios quien lo represente, permita que sea Dios quien diga sí, este es mi hijo. Recuerda que cada uno de nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo y quien nos represente, entonces el rol del médico, o sea, saliendo de la parte médica, saliendo de la parte donde nosotros le vamos a resolver el problema al paciente, debe de ser de un representante de Dios en su zona de trabajo. Hay una pregunta muy importante que yo sé que muchas personas de las que están ahí se la están haciendo, tal vez muchos médicos, tal vez muchos doctores, tal vez muchas enfermeras. ¿Cómo yo puedo llevar un equilibrio en tu área de trabajo? ¿Cómo tú, cómo puedes llevar ese equilibrio espiritual y humano? O sea, ciencia y espiritualidad. Bien, lo primero es que hay que ser espiritual. Tenemos un gran número de personas que se dicen llamar cristianos, pero como que nunca nadie lo nota, como que no lo dan a demostrar. O sea, yo soy el doctor fulano, yo tengo la especialidad tal, pero ¿y la representación de Dios? ¿Dónde está? Lo ideal aquí es mantener equilibrio, pero que el Espíritu sea el que impere. O sea, que aparte de que tú representes que eres un hombre, que te preparaste, que eres un profesional de la salud, que el Espíritu Santo sea quien hable a través de ti, que tú puedas proyectar a Cristo a través de todo lo que tú hagas. Y que en todo lo que tú hagas, se sienta y se entienda de que Dios tiene el primer lugar. Esa es la clave. Amén. Gloria a Dios. Mira, yo sé que hay muchas personas que están ahí que han testificado a través de los comentarios, donde han pasado situaciones como la que comentábamos en el video pasado, donde decíamos en el video pasado, personas que han ido al médico y han podido percibir en el espíritu demonios de alta jerarquía, demonios que se mueven tal vez en los pasillos, en alguna sala en específico. Incluso hemos visto personas que han comentado ahí, no han dicho que en ciertas salas en específico, ya sea de cuidados intensivos y en ciertas camillas, cuando acotaban a un paciente, la muerte venía y se llevaba a este tipo, todo tipo de pacientes que estaba allí. Yo creo que tú como médico y como hijo de Dios que eres, me cuentes si has tenido alguna experiencia en alguna sala en específica o en algún hospital en específico que tú habías ya visto algo fuera de lo normal. Algo dice, no, pero lo que está pasando aquí no es normal. Muchas personas se están muriendo, mucha enfermedad está viniendo aquí. Sí, saliendo de la parte de la tasa de mortalidad dentro de salas hospitalarias, quiero resaltar que el área de psiquiatría es un área que el componente espiritual impera. Porque tú trabajas directamente con espíritu de las tinieblas enviado que distorsionan el pensamiento, alteran la arquitectura de lo que nuestro Dios diseñó. Tenemos muchos pacientes que quizás se prepararon académicamente, tienen un buen estatus, tienen una buena posición, pero tienen problemas de la psico. De tiempo en tiempo, los visitan espíritus y tienen que ser tratados con psicoparma. Y el hombre natural pues entiende, no, hay una alteración de los neurotransmisores, el lóbulo frontal que es el que tiene que ver con el juicio, el cálculo, la personalidad. Hay algo que está aconteciendo ahí entre esas conexiones neuronales que hace que el paciente adopte ciertos tipos de conducta. Pero el hombre que tiene a Dios puede diferenciar cuando se trata de un problema orgánico y cuando el espíritu de las tinieblas quiere distorsionar y quiere hacer que el hombre que se preparó, el hombre que una vez era quizás la cabeza de una familia, ya necesita estar atado, necesita terapia electroconvulsiva, necesita de fármacos controlados, fármacos que tú tienes que tener código de la DNCD para indicarlo y no todos los médicos tienen la facultad de indicarlo. Y en esta parte pues podemos ver que el espíritu de confusión, el espíritu que trabaja directamente en la mente, recuérdate que una mente vacía es un taller de Satanás, la fortaleza que crea este espíritu en la mente de estos pacientes realmente es penoso y tú tienes que tener a Dios para tú poder entender cuándo se trata de una actividad demoníaca propiamente dicha y cuándo se trata de alguna alteración que tiene una respuesta realmente médica. Aquí hemos podido ver que la gran mayoría de pacientes, la gran mayoría de personas que buscan ayuda psiquiátrica ya pasaron por la mano de un brujo, ya pasaron por la mano de un curandero, de un hechicero, de una gente que preparó agua de vinibiní, qué sé yo qué y estas cosas que sabemos que no tienen ningún tipo de poder y lo que hacen es empeorar el cuadro. Muchas veces podemos ver y en un porcentaje alto, muchos de estos pacientes que los familiares refieren no, nos reunimos como familia, lo llevamos a una persona que esta persona sabe bregar con este tipo de cosas pero lamentablemente él empeoró. Termina en la mano de un médico, pero quizás de un médico que no entiende la espiritualidad. Un médico que va a tratar una conducta que está siendo gobernada por un espíritu de la tiniebla de confusión. Y el Hijo de Dios puede diferenciar, puede ver, el Espíritu Santo le hace entender de que se trata de un espíritu de la tiniebla que confunde la mente y que en diversas ocasiones a cristianos débiles también visita. Este cristiano que empieza con espíritus de depresión, que yo no sirvo para nada, que yo soy el más bajo, que yo soy el más vil, este espíritu se aprovecha, distorsiona la mente y en un porcentaje muy alto recibimos cristianos, o sea, personas que profesan la palabra, que están en nuestra doctrina, pero que están confundidos por este espíritu de la tiniebla. Y me ha tocado, sí, de una manera muy agresiva, pelear con este espíritu. Bueno, de hecho, cuando estuve en mi práctica de psiquiatría, hubo uno que no podía medicarlo. Yo intenté acercarme y me dijo, si te pega de mí, te doy un sillazo. Me dijo así, pero por encima de lo que él me dijo y del miedo que mi carne pudo tener en el momento, porque no somos ayayines, tenemos nuestros sentimientos y en algún momento uno, wow, retrocedo, sigo para adelante. Pues rápidamente cuando él me dijo, te doy un sillazo, yo lo reprendí en el nombre de Jesús y él me dijo un nombre extraño ahí, yo soy fulano, yo qué, y esto, y sí quería darme, pero yo fui el único que pude ponerle el medicamento. O sea, ahí tú entendiste que lo que el hombre tenía ya no era humano. Exacto, y que yo tenía que poner el tratamiento para cumplir con el protocolo de la psiquiatría, pero el paciente necesitaba liberación. Solamente la sangre poderosa de Cristo puede sacar este espíritu que se encuentra distorsionando la mente. Y tú, wow, me llama mucho la atención, ya que tú mencionaste que muchos pacientes eran cristianos. Sí. Y en algún momento llegaron a restaurar, a ministrar la liberación, o en algún momento fueron liberados de todo ese espíritu. Casos conocidos, solamente uno, realmente uno. Y es de un paciente muy joven, 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 cristiano, evangelista del Señor, quien estuvo en días largos de ayuno, quizás sin dirección de Dios, y al salir del ayuno, pues lo visitó este espíritu. Pero la madre refería que él, en su niñez, tuvo una distorsión mental, de tal manera que hubo que sacarlo de la escuela, llevarlo a psicología. Pero lo que me llama la atención es que este joven estaba predicando la palabra, estaba metido con Dios, estaba haciendo a simple vista las cosas correctas delante de Dios. Pero fue visitado por este espíritu. Y déjame decirte que eso no fue ni con espada ni con ejército. Con ayuda de Dios y de un profesional muy capacitado, pues pudimos sacarlo del cuadro, aún cumpliendo con los protocolos que establece la medicina. Pero entendiendo que no fue ni con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios. Y esa persona hoy en día está predicando el Evangelio de Jesucristo. Wow. ¿Y qué testifica esa persona de ese momento tal o de catastrófico que pasó en su vida? Porque vemos como muchas personas dicen que veían sombras, que veían cosas extrañas, que su mente no la podían controlar. Realmente eso fue como un mundo oscuro que él vivió. O sea, tratamos lo menos posible de tratar de recordar ese pasado, porque realmente no queremos que él vuelva otra vez a tener debilidad y demás. Confiamos en el ministerio que él tiene, le ayudamos y él está predicando la palabra. Y ahí lo tenemos. En oración, creyendo de que estos espíritus cuando hay descuido, visitan de tiempo en tiempo, pero depende de él mantener esa antorcha encendida y que el espíritu que vive en él sea solamente el espíritu que tiene toda la potencia sobre todos los espíritus, que es el Espíritu de Dios. Amén. Mira, nosotros, para que las personas puedan entender, estamos trayendo este tipo de contenido para incentivar a cada una de esas vidas que está ahí viéndonos, a que necesitamos salir a las calles, y necesitamos salir a los lugares que tal vez usted dirá, wow, ahí hay gente que lo está ayudando. Así es. Muchas veces solamente nos enfocamos en la iglesia, en las cuatro paredes, y vamos a traer a las personas a la iglesia, pero muchas veces la iglesia necesita salir a estos lugares. Y como tú decías en la transmisión pasada, y hablábamos en las transmisiones pasadas, es necesario que el cristiano se posicione en los lugares estratégicos. Así es. Yo creo que tú me cuentes cómo tú ves, no como hombre de Dios, sino como doctor, esta vez te voy a hacer la pregunta como doctor, cómo tú ves los cristianos, el trabajo de los cristianos, la labor del cristiano en los hospitales. Bueno, el hospital donde estoy ahora trabajando, preparándome todavía académicamente, es poco visitado realmente, quizás por restricciones que desde la pandemia de COVID, cuando estaba muy, muy aflota, explosiva, pues tú sabes que hubieron ciertas normativas y demás. El pueblo de Dios no deja de trabajar. El pueblo de Dios siempre se mantiene trabajando. De hecho, los cristianos que esperan hacerse un análisis, que están esperando una consulta de oftalmología, de lo que sea, tú ves que predican la palabra del Señor. Ha bajado un poco realmente por lo que te comenté anteriormente, pero en mi ciudad, San Pedro de Macorís, el hospital Antonio Moos, es un hospital que es muy concurrido por el pueblo de Dios. O sea, realmente en el tiempo que duré allí preparándome en este campo, pues realmente la obra de misión impera. Pero eso no quiere decir que en todos los lugares se está pasando así y siempre hay cierto grado de flaqueza. Por esa razón, nosotros queremos establecer como principio la gran comisión. O sea, esta transmisión es más, o sea, aparte de dar testimonio, es más para incentivar al pueblo de Dios, para que llegue hasta el lugar donde tiene que predicar el evangelio. En esta ocasión estamos incentivando a que vayan a los centros médicos, a los centros de salud y a los lugares que usted no puede ir. Como le dije anteriormente, yo puedo llegar. Es tiempo de que la iglesia despierte porque ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura le corresponde a todo el que está mirando la transmisión y te corresponde a ti y a mí también. Y realmente ojalá que después de esta segunda transmisión, pues muchas personas, muchos miembros del cuerpo de Cristo entiendan la gran responsabilidad y empiecen a trabajar porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pero si tú te decides, si tú llegas al lugar donde hay necesidad, si tú tocas la puerta del enfermo, bendito sea el nombre del Señor, hay un giro, hay un giro y los resultados son positivos. Amén. Bueno, mi hermano, y entrando en lo que es el tema exactamente de este poderoso video, de esas manifestaciones espirituales divinas de parte del Señor, como prometimos en la segunda, la primera, perdón, transmisión en el primer video pasado, que íbamos a hablar de esas experiencias tal vez divinas, recordando que la primera transmisión hablamos de cosas del reino de las tinieblas, pero en esta queremos resaltar lo que también el Señor hace en medio de los hospitales. Yo quiero que tú nos testifiques, nos cuentes de alguna experiencia que tú hayas tenido con algún paciente, con alguna vida que tú hayas dicho, wow, la mano de Dios en esta ocasión se glorificó con poder y con gloria. Amén. Quiero testificar que en una de mis preparaciones, estando en el internado rotatorio, tuve una gran experiencia que marcó mi vida y fue de una joven. Esta joven recibió varias estocadas. O sea, había sido agredida por su cónyuge, sabemos que impera mucho la violencia intrafamiliar en nuestro país. Esta joven fue totalmente agredida y no se contaba con ella, había perdido mucha sangre, llegó en estado de shock hipovolémico, esto quiere decir que los órganos no se estaban perfundiendo, no estaban recibiendo la sangre que debían de recibir debido a las grandes pérdidas que tenía esta joven. Y en medio de su situación caótica, pues empezamos a protocolizarla, empezamos a parar hemorragia, a reanimarla con líquidos, a poner medicamentos, o sea, hacer todo, todo el protocolo que lleva a un paciente que está en el contexto de un shock hipovolémico. ¿Qué pasa? Que en medio de sus alucinaciones, ya la paciente entrando en un trance de que me voy, perdiendo la conciencia de que estaba irritable por la pérdida de sangre, pues rápidamente nos acercamos un grupo de médicos y estamos frente a la joven y ella empieza a hablar y a decir, todos ustedes tienen una vestidura diferente y en él yo veo una vestidura que es completamente blanca. Yo tenía una pijama de color verde, tenía un gorro de color verde y encima de esa pijama tenía una chaqueta blanca. Pues yo empecé a preguntarle, pero entero yo estoy vestido de blanco, solamente en la chaqueta, me dijo, no, es que tú tienes una luz que te representa, tú eres el que me va a salvar, que nadie me ponga la mano. En su momento de irritabilidad, en su momento quizás que para la ciencia, para el que estaba ahí, que conoce fisiología, que conoce patología, pues dijo, no, 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 esa joven lo que está es alucinando, ella lo que está es hablando cosas que realmente ella no sabe lo que está diciendo, pero yo pude entender lo que esta joven estaba viendo, lo que estaba expresando. ¿Sabe por qué? Porque cuando un paciente se encuentra entre la antesala de la vida y la muerte, muchas cosas pueden acontecer, muchos testifican de las cosas que pudieron ver en ese trance una vez uno lo recupera. Y cuando esta joven me dijo, wow, yo te veo a ti vestido con una vestidura diferente a las que tienen los demás, yo sentí la presencia de Dios. No te puedo negar que en el inicio yo sentí un poco de miedo, porque tú sabes que la carne tiembla ante estas cosas, pero yo sentí la presencia de Dios ahí conmigo. Y déjame decirte que en medio de la visión que estaba teniendo la joven, yo pude tener una conexión espíritu, espíritu con ella. Y empecé a utilizar las herramientas espirituales, empecé a orar, empecé a reprender, empecé a declarar vida sobre esta joven. Utilizamos todos los recursos que debían de utilizarse en el contexto de esta paciente. Y déjame decirte que debido a esa manifestación divina, esta joven pudo recibir liberación. Dios la trajo a la vida. Y quizás no sé del paradero de ella, pero en todos los momentos, en ocasiones que ella me llega a la mente, pues oro, oro a Dios por ella. Y sé que el plan de Dios en ella se ha de cumplir. Sé que si ella quizás no está en el camino de Dios en algún tiempo, esa va a testificar y va a predicar y va a hablar de la grandeza de Dios. Porque Dios permitió que yo estuviera ahí y en el nivel espiritual que estaba para que ella viera que ella era de propósito. Haciéndole entender que el de propósito no va a morir sin que antes este se cumpla. Amén, wow, wow, tremendo, tremendo. Vemos como la mano de Dios se glorifica de una manera especial. Mira, hemos oído de casos y hemos visto casos donde los médicos dan su diagnóstico y dicen, bueno, le quedan tres meses de vida, le quedan 15 días de vida, no pasa. Y acontece todo lo contrario a lo que la ciencia dice. Así es. ¿Te ha pasado en algún caso que tú digas, wow, pero realmente Dios está obrando? Exacto. Dando a entender que el dominio absoluto y que el médico por excelencia es el rey del universo. Como te decía anteriormente en la transmisión pasada, nosotros nos preparamos, nosotros tratamos de entender al hombre, las enfermedades, el diagnóstico y el tratamiento de estas. Pero quien nos dio la sabiduría fue Jehová, Dios de los ejércitos. Y es por esta razón que el pueblo de Dios cristiano que está en el campo de la medicina debe de mantener siempre de que el Señor es quien tiene todo poder, todo dominio. La última palabra, no importando lo que usted vea, no importando el diagnóstico que usted plantee de acuerdo a las manifestaciones que tenga el paciente y a lo que usted pueda encontrar en el examen físico o en los estudios de laboratorio e imágenes. Dios tiene la última palabra y me pasó, y te lo quiero decir, que me pasó con una familiar. Ella tenía nueve meses casi de embarazo. Tenía siete días que su bebé no se movía dentro del vientre. Esto habla de muy mal pronóstico, aparte de que ella tenía comorbilidades que llevaban a que este efecto quizá no llegara a su parte final. Aparte de esto, ella tenía un hábito tóxico que no era muy bueno, nunca lo abandonó durante el embarazo. Y esta niña realmente corría peligro. Tenía siete días sin moverse. Y un día yo voy pasando por el lado de ella, previo a que ella me muestra una sonografía donde dice que hay disminución del líquido amniótico. Eso es peligroso para los bebés. Son pacientes que se tienen que ver de forma integral, hacerle chequeos, hasta desembarazarla porque esto puede cegar la vida del producto. Y ella con ese tiempo con la bebé que no percibía ningún movimiento, ningún latido, pues yo voy camino a la iglesia y yo veo la sonografía con el diagnóstico que es contrario. Yo quiero utilizar las herramientas. Mira, tenemos que ir a un ginecólogo tetra. Hay que revisarte, hay problemas. Vamos a tratar de resolver este problema porque corre peligro la vida de la bebé. Hermanos, y déjenme decirle que yo pasé por el lado de ella lleno del Espíritu Santo, cantando Yo Siento Un Gozo en Mi Alma. Y siete días tenía esta niña sin moverse dentro del vientre y saltó. Y cuando esta niña saltó dentro del vientre, pues ella se acerca a mí y me dice, ¡Wow! ¿Y con qué espíritu es que tú andas? Mira, cuando tú pasaste por el lado de mí y cantaste e iba con ese gozo, esa niña se movió. Yo solamente recordé cuando María fue a visitar a Elizabeth. Dice que cuando Elizabeth escuchó la salutación de María, ¿qué pasó? Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, intrauterino. Esto quiere decir que hasta dentro del útero, lo que tiene vida, tiene que sentir la presencia del Señor. Y eso fue algo realmente que marcó mi vida porque cuando llevamos el caso frente al Departamento de Ginecología y Obstetricia, pues la ginecóloga simplemente se turbó y decía, pero es que tengo una sonografía que me habla de esto, tengo otra previa que tiene datos a favor de esto, pero esta sonografía me dice que todo está bien. Y ahí anda mi primita, alabando y glorificando el nombre del Señor. ¡Wow! ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Tremendo! Tremendo como la mano de Dios se glorifica aún antes de una persona de nacer. Y sabemos que cuando una persona es de propósito, cuando una persona es de llamado, aunque el reino de la tiniebla se levante, Dios va a utilizar las herramientas y el mecanismo correspondiente para mantenerlo con vida y de pie. Mira, Jimmy, yo te quiero hacer una pregunta personal a ti, ya que sabemos que tú te has rodeado y has trabajado en varios lugares, en varios hospitales y te has rodeado de varios médicos. Y sabemos que no todos los médicos son cristianos, no todo el pueblo que estudió la medicina es cristiano. Yo sé que tal vez en alguna ocasión te has rodeado de un pueblo que no cree en Dios, o tal vez por el que oye motivo. Yo creo que tú me digas si has tenido alguna experiencia con un médico no cristiano que haya visto manifestarse el poder de Dios o que haya visto un diagnóstico contrario a lo que la medicina decía. ¿Cuál ha sido su reacción? ¿O a qué le ha distribuido este beneficio, esta vida o esta salud de la persona? Sí, me tocó, déjame decirte que con un especialista muy reconocido, un hombre que tiene toda la preparación que puede tener un hombre en la faz de la tierra, muy trascendente en el mundo de la medicina, pero no cree en Dios. Tú sabes que en cierto modo estas personas expresan, establecen, declaran que no creen en Dios, pero en algún momento reconocen que el poder de Dios es sobrenatural, reconocen que encima de todo existe algo que gobierna y ese algo es Dios. Este especialista, teníamos un caso medio complejo, pero ¿qué pasa? Que en una de las consultas yo pude ver la fe de la persona que recibió ese diagnóstico contrario, como cuando la mujer se postró delante de Jesús, no importando lo que dijera, no importando el estatus que ella tenía, no importando lo que dijeran del maestro, ella simplemente fue, ella tenía una necesidad, fue delante de Dios y recibió lo que estaba buscando. Esta señora fue a llevar algo que quizás era deleterio para ella, era un diagnóstico quizás muy malo, era un pronóstico reservado, pero ella fue con actitud de guerrera, aún no estando en el camino del Señor. Su fe fue muy grande, muy grande fue su fe. Simplemente yo pude ver en ella una negación ante lo que el especialista le estaba planteando. Ella decía, yo creo demasiado en Dios y yo he visto que Dios sana y yo tengo gente que van a orar por mí y yo no creo en ese papel y usted me lo puede repetir otra vez y yo no tengo eso que dice ese papel. Bueno, pues él con toda su autoridad y toda su preparación dice, bueno, pues el pronóstico y el desenlace de las pacientes que tienen lo que salió en el resultado es muy malo. Yo te deseo lo mejor, tú no lo crees, pero es de mi parte, es mi responsabilidad contarte, decirte lo que tú tienes. Pues déjame decirte que esta mujer salió llena de fe y yo salí detrás de ella, porque quizás delante de ella, en la condición en la que yo me encontraba, o sea, tú sabes que esto es por niveles, no podía hacer cosas que me fueran a perjudicar. Exactamente. Pero yo estaba con esta mujer, yo no sé si tú has entendido cuando tú estás como en una conexión, como, sí, yo estoy contigo, pero no puedo hablar. Yo salí detrás de esta mujer, yo salí detrás de esta fe tan potente que tenía esta mujer y en el pasillo del hospital, yo le di un consejo de médico, pero también le di una palabra de Dios. Yo le dije, wow, verdaderamente que es difícil encontrar personas que no estén dentro del redil con la fe que usted tiene. Y número dos, la fe sin obra es muerta. Yo necesito que usted acepte a Cristo como su salvador para que esa fe, mire, si era una sola llama, pues que muchas llamas se junten y que se encienda el fuego de la fe, porque ese diagnóstico que el diablo dice que usted tiene, si usted no cree que lo tiene, yo tampoco lo creo. Hermano Andy, yo clandestinamente ahí le moví la fe a la paciente y ella volvió donde el doctor, pero en esta ocasión, no en posición ni en lugar de una paciente melancólica, de que me estoy deteriorando porque el diagnóstico que tú estableciste realmente tú tenías la razón, sino dando a demostrar y exhibiendo de que de Dios es el poder y que ese Dios Todopoderoso la sanó. Y tú sabes lo más impresionante, que yo recibí anteriormente una mujer con un papel en la mano, con un diagnóstico contrario, una mujer que tenía fe, pero quizás una fe porque quizás alguien le había hablado, alguien le había motivado, pero en esta ocasión recibo una mujer llena de Dios. Recibo una mujer que tuvo un encuentro con Jesús y me di cuenta que aparte del consejo que le pude dar, la palabra que yo pude establecer en él y esa activación de fe, eso fue una activación fe a fe. Yo conecté mi fe con su fe porque para que acontezca algo, tú tienes que tener fe. Hermano Andy y esta muchacha, porque es una adulta joven, recibió su milagro y lo exhibió. Así como David le cortó la cabeza a Goliath y tuvo que exhibirla para que quizás si alguno estaba ahí, no, 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 pero fue verdad, no, míralo aquí. Ella llevó su botín, llevó su evidencia, porque esto es basado en evidencia. Y este simplemente se recostó hacia atrás y dijo, la naturaleza se encargó de todo. Pero ahí, la naturaleza se encargó de todo. Pero ahí se levantó el loco, el médico que también tiene a Dios y le digo, no, la naturaleza a Dios. El poder, no, el poder sobrenatural de Dios obró y por esa razón ella puede testificar de que ha sido sanada. Guau, 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 vemos como, y no fue quebrantado este hombre. En algún momento no dio su brazo a torcer, no dijo, bueno, está bien, pero. Bueno, él realmente no demostró, porque te digo, son personas que el concepto lo tienen muy alto. La Biblia dice que nadie está allá. Pero en su interior algo, 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 algo ha acontecido, algo se ha sembrado. Pero tú sabes que hay personas que no van a demostrar, no van a bajar. Pero su interior está ahí. Su interior fue estremecido porque así yo lo sentí. Y su espíritu de incredulidad, si tenía 10, bajó a 5. Sí, por la obra del Señor. Guau, tremendo, tremendo, tremendo. Esto es como, vemos como Dios se manifiesta en medio de cuando alguien dice una palabra contraria. Y mira, me llama mucho la atención esta palabra que tú dijiste o este testimonio de cómo esta mujer negó, gloria al Señor, el diagnóstico que le estaban dando. Muchas veces el reino de la tiniebla quiere traer el diagnóstico contrario a nuestra vida. Así es. Y yo quiero que, hermano Jimmy, también tú nos hable acerca de los diagnósticos. Háblanos acerca de eso. Personas que hoy tienen un diagnóstico, pero mañana son sanadas a causa de su fe, a causa de un clamor, a causa de una oración. ¿Cómo los médicos explican esto? O sea, ¿cómo un médico explica un caso de que hoy una persona tal vez tenga una enfermedad que tal vez sea incurable o sea irremediable? Y al otro día se le hace una prueba humanamente y sale sin la enfermedad. Nosotros tal vez como personas espirituales entendemos esta parte, pero ¿cómo el médico lo asimila? En el contexto espiritual, el médico que es cristiano, tú sabes que no va a dar tantas vueltas porque nosotros entendemos que estamos haciendo el trabajo dirigido por Dios y simplemente si le damos paso a Dios las cosas van a salir bien. Y si tú puedes unir la fe que tenga tu paciente, porque es lo primero que debe de preguntarle. Mire, aquí este papel dice que usted es diabético. Aquí este papel dice que usted tiene un cáncer, es de alto grado, quizás ya con metástasis, pero depende de usted creer ese diagnóstico. Yo me comprometo, yo activo mi fe, me comprometo a orar por usted y a declarar sanidad, aún teniendo yo que darle el diagnóstico, pero usted necesita creer. Y cuando tú activas ese nivel de fe en el paciente, tú te conectas con él, tú te comprometes no solamente en darle el medicamento que vaya a aliviar el dolor o vaya a frenar la patología, sino que te comprometes a que ese paciente sea sanado por la fe de él y por la fe tuya, pues las cosas tienen buen resultado. Y la otra vertiente es que tú sabes que esta nación es una nación muy creyente. Y aún los cristianos, como digo yo, cristianos políticos, personas que dicen que son, personas que aunque no vayan a la iglesia, pues tienen quizás una crianza bajo la tutela del evangelio, que son católicos y demás, pues entienden de que el Señor hace sus obras. Quizás no lo asimilan, no trabajan en el nivel espiritual que vaya a trabajar un cristiano que esté bajo la chequina de Dios. Pero claro que sí, aparecen personas médicos en el campo de la medicina que son creyentes y entienden de que el Señor también obra, que el Señor hace milagros, que el poder sanador todavía no ha perdido su vigencia y simplemente lo reconocen y el paciente es sanado. Amén. Mira, alguna experiencia que tú te acuerdes ahora de alguna persona que se esté debatiendo entre la vida y la muerte y que tú hayas visto la mano de Dios obrar con poder, con autoridad, ya sea para sanar, para libertar o tal vez sea también para restaurar o para traer la salvación en medio de ese proceso de muerte de una persona a partir ya de aquí de la tierra. Es así, mi paciente Dolores, menciono su nombre porque no hay miedo, esa muchachita es mía. En mis inicios, en la residencia de medicina interna, tengo una paciente muy jovial, muy jocosa, una persona muy chévere, muy cool, pero tenía un problemita, un problemita muy serio. Tenía un tumor cerebral en el lóbulo frontal del cerebro que había crecido tanto, que estaba rotando, sacando completamente su globo ocular izquierdo. Esta muchacha la recibimos con mucho, mucho, mucho malestar, cefalea, que es dolor de cabeza. Su pronóstico realmente era muy malo porque el abordaje de este tipo de tumores son bastante peligrosos porque se involucran estructuras que son muy importantes dentro del cerebro y realmente estos pacientes se recuperan, sí, pero quedan con muchas secuelas. O si no, en el caso ya más letal, los pacientes tienen un desenlace fatal y mueren. Yo recuerdo que esta joven estaba dentro de su cuadro estable, se iba a operar en el siguiente día, yo estuve de servicio y ella se mantuvo hablando, hablando. Los pacientes que tienen tumores en el lóbulo frontal, como esta parte tiene que ver con la personalidad, el juicio, raciocinio, pues los pacientes como manifestación desarrollan verborrea. O sea, es un paciente que está hablando contigo, pero habla tanto y tú, pero guau, pero está mal. Pero está hablando muchas cosas que no son incoherentes, pero está hablando mucho. Ella estaba verborreica, verborreica, en algún momento se desorientó, pasó sonolencia. El problema fue que la paciente se me empezó a complicar. Pero tuve una madre que siempre mantuvo autoridad, siempre mantuvo posición de guerrera, aunque quizás no es cristiana de esas de fuego, de esas de la chequina, tú sabes, pero es una persona que clama a Dios, una persona que tiene buena creencia y tiene fe. Esta mujer se mantuvo creyendo, se mantuvo orando, se mantuvo a la expectativa. Y yo tenía muchos pacientes, pero yo entendía que de todos esos pacientes, la que tenía una necesidad física, pero también una necesidad espiritual, era Dolores. Recuerdo que me mantuve al tanto de todo, tomándole sus signos vitales. Llega el día de la cirugía y encuentro a todos los familiares reunidos. Pero cuando me asomo a la puerta de la habitación, puedo ver a Dolores con un diadema muy brillante y vestida de blanco, pero en una ropa tan resplandeciente que yo podía dilucidar, que era blanca, pero a la vez era como transparente. Cuando yo vi esto, yo dije, se va a morir Dolores. Y wow, se va a morir Dolores. Dolores todavía no ha aceptado a Cristo. ¿Qué voy a hacer, Señor? Y sentí como esa activación de parte de Dios de que tenía que estar dentro de esta habitación. Bueno, pues cuando entro a la habitación ya habían orado, pero yo dije, no, aquí se va a orar otra vez. Y me dice el camillero, mire, doctor, porque tú sabes que hay muchas personas que te catalogan de fundamentalista, de que tú eres muy, muy religioso, que tú todo lo quieres espiritualizar. Y el que no quiere estar mal conmigo, que no se meta con mis cosas espirituales. Porque si yo he logrado estar en pie hasta el día de hoy, es por mantener lo espiritual por encima de lo carnal en medio de mi campo de trabajo. Pues, hermano, cuando voy yo a orar, uno de los familiares dice, sí, pero se acaba el horario, pero yo voy a volver a orar, porque tú tienes que tener autoridad, Andy. Yo voy a volver a orar, y esa fue la palabra que yo establecí. Y cuando yo empecé a orar por Dolores, que intervine, paré su salida hacia el quirófano. Mire, yo empecé a orar, pero yo oraba y le pedí al Señor, no permita que esta joven que ha sido tan predicada, que tiene tanto propósito, se vaya sin ti. No permita, Señor, que el enemigo se salga con la suya. Tú me has mostrado que ella está vestida de blanco, que ella tiene un diadema especial, y es porque ella es importante para ti, y tú la vas a levantar, y tú vas a hacer tu obra en ella. Pues, oré por Dolores, y repentinamente dentro de su cuadro, ella me agarró las manos y me dijo, Jimmy, a partir del día de hoy, aparte de mi médico, tú eres mi amigo. A partir del día de hoy, yo he sentido la presencia de Dios a través de tu oración, y personas que estaban en videollamada en ese momento en el extranjero, fueron conmovidas y empezaron a testificar y a decir, wow, pero ¿quién fue que oró? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y uno de mis compañeros testificó que cuando yo estaba orando, no se pudo asomar a la habitación, porque un gran relámpago estaba ahí posado dentro de esa habitación. La presencia de Dios inundó el lugar, y Dolores hoy puede testificar que de Dios es el poder. Déjame decirte que ella ha sido reintervenida otras veces. No te puedo decir que Dios la sanó del todo, pero yo tengo a Dolores que me escribe de tiempo en tiempo. Tengo una joven que cree. Tengo una joven que quizás todavía no ha dado el paso, no ha aceptado a Cristo como su Salvador, pero sé que es de propósito y envío este mensaje a Dolores. Amén. Este mensaje lo envío porque yo sé que ella lo va a ver. Aquí estoy testificando de lo que Dios hizo contigo y joven de Cristo será la plataforma que te va a traer a este lugar para que tú también testifiques de la grandeza de Dios. Amén. Gloria al Señor. ¡Aleluya! Muy poderoso este testimonio. Yo sé que muchas fe van a ser impactadas y van a ser bendecidas a través de este testimonio. Mira, ya para ir culminando e ir finalizando, vamos a invitarle a usted a que le dé me gusta y deje su comentario ahí sí y lo comparta con más vida para que sea bendecida a través de estos poderosos testimonios a través de este video que estamos trayendo que es para bendición y edificación del pueblo de Cristo. Mira, ya para ir culminando, Jimmy, sabemos que ahí ciertamente Dios muchas veces permite que situaciones tristes, catastróficas, acontezcan en nuestras vidas, pero con un propósito. Yo sé que tal vez a ti te ha ocurrido como a cualquiera de nosotros le puede ocurrir. En algún momento ha partido un paciente que tú digas wow, no me forcé lo suficiente por yo tal vez orar, tal vez por predicarle, pero que tal vez tú no se quedó ahí, sino que esto vino con un motivo, un objetivo de que tú activaras tu fe. ¿En algún momento ha pasado en tu vida? Sí, claro que sí. Sí, sobre todo cuando tú empiezas, cuando tú estás en los primeros pasos de la medicina, pues no tienes esa destreza espiritual como para mantener equilibrio entre lo que tengo que hacer como médico, pero que la espiritualidad esté por encima de todo. Me pasó, sí, con un señor muy mayor, realmente lo tuve en sus últimos momentos e hice todo lo que correspondía hacer desde el punto de vista médico, pero inmediatamente este paciente entró en parada cardiorrespiratoria. Yo lo estaba reanimando, yo estaba tratando de hacer todo lo posible porque él regresara, porque yo no le prediqué a Jesucristo. Y eso realmente marcó mi vida e hizo que yo entendiera que en mi trabajo, o sea, aún en el paciente, que por el conocimiento que tengo en el área de medicina, no me pase por la mente, no, ese no se va a morir. Este es crítico, este sí, este, tengo que predicarle, tengo que hablarle de Jesucristo. Ya sea la muestra de sangre, ya sea la entrega de un resultado, hay que hablar, hay que testificar de la grandeza de Dios, hay que predicar el Evangelio porque de la muerte solamente sabe Dios y hay muchos pacientes que tú lo tienes lúcido, tú lo tienes quizá con todos sus parámetros vitales dentro de la normalidad, las analíticas están bien, los estudios de imágenes están bien, pero de la parte eléctrica, de la parte microscópica, de la biología molecular del cuerpo, solamente sabe Dios. Hay personas que mueren repentinamente sin una causa que justifique su muerte y es por esta razón que nosotros debemos de estar velante, velando, velando por todos y predicándole a todos como que si ese es su último día. Llegó al hospital, tiene un problema, se puede morir, tengo que predicarle. Amén, amén, amén. Mira, ya para finalizar, la última pregunta que tengo para ti, en alguna ocasión en tu área laboral, en tu tiempo laboral, en el cual tú estás desarrollando ahora y en el tiempo pasado, no ha ocurrido una situación un día que te haya marcado, que tú digas, bueno, hoy pasó muchas cosas que estaban fuera de lo común, algo que te llamó la atención, algo que te estremeció, que digo, no, esto queda marcado en el récord de mi área laboral, marcó mi vida, ya sea algo divino, algo espiritual, que tú digas, algo pasó aquí que yo nunca lo puedo olvidar. Sí, bueno, de eso mucho, porque todo el que trabaja conmigo, mis compañeros, la mayoría han visto la transmisión, mis MA, que son los especialistas, mis coordinadores, se han gozado, porque saben que realmente hay un término dentro del campo de la medicina, que todo el que sabe de medicina, de hospital, va a entender lo que voy a decir, si te dicen FUQ en el hospital, mire, nadie quiere servicio contigo, mis servicios son calientes, mis servicios se trabajan, los pacientes se complican, los pacientes se caen de la cama, o sea, es algo realmente, un terremoto, pero yo sé mantener la paz en medio de la tormenta, como dice la canción, sé mantener, tú sabes, el trabajo médico, no dejar que todas estas cosas me lleven a un nivel de preocupación, quizá de mantenerme desesperado, pero por qué me está pasando esto, porque yo entiendo por qué Jehová lo hace, porque quizá los servicios anteriores al mío, todos fueron tranquilos, pero llegó Jimmy y el corredero, empezó, que el paciente se complicó, que este estaba estable y de repente se chocó, y que este hizo una hipertensión endocraniana, que hay que abrirlo, que hay que ponerle medicamentos rápido, porque se va a morir, esos son mis servicios, y todos los que hacen servicio conmigo lo saben, pero en medio de esto, yo puedo entender, cuando hay un espíritu demoníaco, cuando hay un desorden espiritual, en medio de todas estas situaciones, recuerdo que en un servicio, hermano Andy, desde que empezó a las 7 de la mañana, 7 y media, hasta las 3 de la tarde, fue un desorden absoluto, o sea, un desorden de tal manera, que yo dije, esto ha sido lo más fuerte, que me ha pasado, lo último que pasó, que yo estoy tratando de ingerir algo, porque el médico tiene que comer, para poder dar salud, y escucho, ¡tum! cuando me acerco, a la habitación Anderson, una paciente añosa, de 98 años, se cayó de la cama, ¡wow! un trauma, cráneo encefálico, un trauma facial, ¡wow! un desastre totalmente, y en medio de todos, esos desórdenes, que se armaron en ese servicio, hubo una actividad demoníaca, en medio de la estación, dos enfermeras se ofendieron, y hubo como un ambiente de carga muy fuerte, yo pude entender, que yo tenía que empezar a trabajar, pero desde el punto de vista espiritual, yo empecé a adorar a Dios, yo empecé a aclamar, llamé al grupo, que estaba trabajando conmigo, y le dije, miren, yo sé que yo encomendé este servicio a Dios, pero vamos a orar, empezamos a orar, empezamos a aclamar, adoramos al Señor, las cosas fueron mejorando, pero yo tenía una pastora, la pastora estaba ingresada, con un diagnóstico, quizás, no muy bueno, nadie sabía que ella era pastora, si se sabía que ellos eran creyentes, pero yo tuve una conversación con esta mujer, y mientras yo hablaba con ella, en medio de esa situación desesperante, una paciente que manejaba dolor, en 10 sobre 10, o sea, donde no había medicamento narcótico, de ningún tipo, que quitara su dolor, en medio de esta desesperación, esta mujer hablaba de la grandeza de Dios, esta mujer podía testificar, de lo que Dios había hecho en su vida, y de tantas cosas, ella hizo, cuando lo pudo hacer, cuántas personas, ella le predicó, cuántas almas, ella se ganó, pero llegó el día de su muerte, y déjame decirte, que en medio de mi conversación, como que se activa, el sensor espiritual, y yo digo, vamos a hacer una oración aquí, pero era con su esposo, la paciente de al lado, que también era cristiana, y yo, yo tranco la puerta, y yo empiezo a orar, pero yo empiezo, a orar por la sierva, y todo era como en tiempo pasado, como que ya la sierva, terminó su carrera, y ya le iban a entregar, la corona de la vida, y cuando yo oraba, yo empecé a tener una visión, y yo escuchaba, los ángeles cantando, que bellas son, bellas palabras de vida, y yo, que bellas son, que bellas son, bellas palabras de vida, yo empecé a cantar, este himno con los ángeles, porque lo estaban cantando, algo que me impresionó, al momento, porque yo dije, wow, pero como que un canto, que es de la tierra, los ángeles los cantan, hermano Andy, la sierva empezó, en medio de la oración, a hablar en lenguas, pero eran lenguas, que yo podía interpretar, y las lenguas, que ella decía, he terminado mi carrera, he terminado mi carrera, y solo a ti, te doy la gloria, y los ángeles de Dios, me han venido a buscar, y yo podía entender, lo que esta mujer, estaba diciendo, en el espíritu, y nadie, nadie de los que estaban ahí, podían entenderlo, pero si sentían, la potencia, y la unción, del espíritu santo, que había en medio, de esa habitación, repentinamente, la sierva me señala, en medio de la visión, yo estoy viendo todo, pero en la carne, ella estaba hablando, y ella dijo, llegaste, y me vas a entregar, a los ángeles, Andy, yo sentí, que fue un compromiso, yo dije, wow, Dios mío, pero como que yo, pero, o sea, realmente me turbé, en medio de lo que ella me decía, pero, lo que yo estaba viendo, lo que yo estaba escuchando, oye, te puedo decir, que no tengo don de visión, así desarrollado, pero la presencia de Dios, el cielo se mudó, a esa habitación, y ese hospital completo, fue estremecido, y déjame decirte, que cuando ella decía, que yo, la iba a entregar, a los ángeles, que yo llegué, para entregarle, a los ángeles, que esa era la oración, que abría el portal, todos fueron llenos, de la presencia de Dios, todos tuvieron, que testificar, que la, mira, yo siento a Dios, aquí diciéndote esto, y no es para, impresionar a nadie, te estoy diciendo esto, y créelo, como que lo viviste, esta mujer empezó, a decir, que un portal se abría, que un portal se abría, y en medio de su dolor, el Señor, se la llevaba, y esta mujer, entró al descanso del Señor, media hora después, las enfermeras, que trabajaron conmigo, ese día, se pasaron, el día, el resto del día, se pasaron, anonadadas, o sea, estaban totalmente, perplejas, estaban, wow, confusas, porque fue algo, sobrenatural, lo que aconteció, en esa habitación, y no reanimamos la paciente, porque te voy a decir algo, una persona, que me está diciendo, en el espíritu, que Dios, abrió el portal, que se va al descanso, para que la voy a reanimar, hermano Andy, no utilicé, ningún protocolo, de la tierra, simplemente trabajé, por lo que estaba, aconteciendo en el espíritu, le di una palabra, al esposo, y todos estuvimos, contentos, y felices, quizás, tú dirás, no, tú no la conocías, no te dolió tanto, sí, yo sentí, en la carne, humanamente, sentí que mi espíritu, se movió, pero, lo que se pudo vivir, en esa habitación, fue algo tan sobrenatural, que realmente, el sentimiento de la carne, fue desplazado, por lo espiritual, que había allí, y su esposo, tuvo que testificar, de la grandeza de Dios, y nos dio a entender, de que esta mujer, en todo el trayecto, del evangelio, dio fruto, digno de arrepentimiento, y llegó el día, de su descanso, wow, tremendo, 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 Gloria a Jesús, yo sé que muchas personas, van a ser bendecidas, por estos testimonios, para que aumenten su fe, y permanezcan fiel, hasta el final, porque que bonita despedida, de esta tierra, así es, sería que todos, nos partieramos así, que Dios nos mande a buscar, que los ángeles, vengan a recoger, nuestra alma, llevarse nuestra alma, esperemos que todos, lleguemos a ese punto, a esa meta, amén, mire, hemos llegado a la parte final, de este poderoso video, yo sé que ha sido de mucha bendición, tanto como para ustedes, como para nosotros, vamos a invitarle, a que le dé me gusta, lo comparta, con alguna vida, con alguien que usted sienta, que su fe está decayendo, también invitarle, incentivarle a cada uno de ustedes, que es necesario, que nos vamos a los hospitales, a predicar, hablar de la grandeza del Señor, hablar de las maravillas, que el Señor ha hecho, con cada uno de nosotros, que es necesario, que comencemos a utilizar, esos dones, y esos talentos, que el Padre, ha depositado, en cada uno de nosotros, así es, yo creo hermano Jimmy, si hay alguna palabra, que tú tienes para finalizar, a ese público, que está ahí, este es el momento, si, como palabra final, incentivar, el pueblo del Señor, a que, se dirija, a los hospitales, este va a ser siempre, mi consejo, será siempre la palabra, que trataré de sembrar, en usted, diríjase a los hospitales, donde tú no llegas, yo puedo llegar, y ya hay más personas, hay más, ungidos de Jehová, que están trabajando, al igual que yo, en este ente, que es bastante espiritual, que se llama hospital, pero que necesitamos, de tu ayuda, necesitamos, que tú salgas, de tu zona de confort, que tú entiendas, cuál es el compromiso, cuál es la responsabilidad, en estos últimos tiempos, tú, que te dices llamar, que eres hijo, que eres, el cuerpo de Cristo, que eres el pueblo de Dios, vamos a empezar, a trabajar en el reino, creyendo, de que ya, el tiempo se acabó, de estar, en las cuatro paredes, que salgamos, y hagamos discípulos, como dice la palabra del Señor, que prediquemos, este evangelio, a tiempo, y fuera de tiempo, y que no solamente, sea, orar, y creer, y establecer, y decir desde mi casa, sino, que tengamos, ese ánimo pronto, y que podamos, salir, salir del anonimato, y empezar, a hacer la voluntad de Dios, en estos lugares, que son de mucha necesidad, las cosas, que son del espíritu, el de la carne, no lo va a entender, mucha gente, tú le vas, a tratar de incentivar, va a tratar de motivarlo, y simplemente, no lo van a hacer, porque el de la carne, nunca va a estar, de acuerdo, a las cosas, que el espíritu dice, pero tú, que vives en el espíritu, tú, que tienes el espíritu santo, de Dios, permite, que lo que Dios, estableció, como mandato, para el pueblo del Señor, sea tu estilo de vida, que no haya que motivarte, que no haya que decirte, lo que tienes que hacer, sino que tú mismo entiendas, que Dios nos llamó, a ser discípulos, y este es el tiempo, de que esta palabra, se haga, se haga más que evidente, en medio de estos tiempos, Dios le bendiga, Dios le guarde, vamos a invitarlo, usted que está ahí, si es la primera vez, que ve uno de nuestros videos, se suscriba, activa la campanita, de las notificaciones, y también nos siga, a través de las redes sociales, como Joven de Cristo, en Facebook, en Instagram, Joven de Cristo RD, también puede seguir, a nuestro hermano, Jimmy Santana, en Instagram, yo creo que tú, de tus redes, mi hermano, en Instagram, ¿cómo te pueden buscar? Doctor Jimmy Santana, sí mismo, y en Facebook, Jimmy Santana, Dios le bendiga, y nos vemos, en una próxima entrega, mira, pero antes de finalizar, yo voy a comprometer, a nuestro hermano, Jimmy Santana, al doctor Santana, adelante de la cámara, tiene un tremendo, testimonio poderoso, Gloria a Dios, yo quiero que, si usted quiere que él lo dé, un testimonio personal, que yo ya lo he escuchado, si usted quiere que él lo dé, déjelo ahí, en los comentarios, acerca de su bautismo, cómo fue su bautismo, y lo que aconteció, el día de su bautismo, vamos a comprometerlo, delante de la cámara, ya que en muchas ocasiones, le hemos dicho, pero él no ha decidido hablarlo, vamos a comprometerlo, delante de la audiencia, para que se comprometa, y venga aquí a la plataforma, a testificar, de cómo fue su bautismo, en agua, y su bautismo, en espíritu santo, y fuego, Dios le bendiga, nos vemos, en una próxima ocasión, y hasta aquí, ha llegado, este es su programa, joven de Cristo Blob.